Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Oh! ¡Llávame rápido que ha sacado más PvP! Ahora me das allí un full, ¿vale? Sí, sí. ¡Ha llegado tarde! ¡Ha llegado tarde! Y encima se la lleva a puesta. Y encima se la ha cargado a Neila. Lo que no hay en lo grave. Hemos puesto un ventajito al level 3. ¿Quieres muros, Pampo? SMG o algo. Te hago dos que me voy a picar. ¿Te vienes? Sí, vamos. He visto la costa llena de farmeo. Lo que necesito es jeringuilla, bro. Eh, toma. Cuatro, ¿te valen? Eh, no. ¿Cuántas llevas? Cuatro. Vale, pues toma. Seis, seis. Ahí he preparado como siete ocho pepos. Ahora buscamos algo y se lo tiramos chiquitito, ¿no? A ver si tienes petróleo. Algo de costa. Claro. Eso es bien, Riqui. Si quieres nos miramos ahora con el heli. Os dais una vueltecita. Claro, te dais una vueltecita. Sí, sí. En cuanto me pegue la primera farmeada y ponga que más. Oye, Rampo. Todos los helis nos sale chusta. Rampo. Mira lo que hay aquí. ¿Qué hay? ¿Eso? ¿Qué mierda es eso? Un bungalow, colega. Vamos a tomar una copilla. Eso es HQ, ¿no? Eso es el siguiente tier, ¿no? Eso es lo típico que suelo farmear. Míralo, con la sillita y todo, tío. No, pero que aquí hay otra de madera, ¿sabes? Vamos a vaciar, ¿o qué? Yo voy a full. El chelineros detrás de la chelineros. Va aquí para ello, pero creo que no lleva armas, ¿no? ¿Lo veis? ¿Qué es él? Mocha, Mocha. ¿Qué es él? Ah, hostia. Pues no se ve el punto ahora. No se ve el punto. Que no se ve el punto. Hoy le estás metiendo una al Tore. Oye, me apetece mucho una Petro. He ido a ir ya siete veces y no he ido. A mí me hacen falta cámara y demás. Pues vamos a todos, tío. No hay torreta, ¿no? No. No, no, no hay torreta. No hay torreta. Dos semis fuera de casa. Están, ¿eh? Vete, vete. Me voy, me voy. Bye, bye, fucking noob. Thank you for daily. Liquísimo, chaval. Os voy a cambiar al final. Oye, aquí en el bosque veo uno, ¿no? Si vosotros. Aquí debajo hay dos. No, no, no. Nosotros tomamos juntos. Aquí debajo hay dos, ¿lo ves? Debajo nuestra. Sí, sí, sí. Los veo, los veo. En la casa, en la casa están raideando. Oh, uh. Mira, tontito. ¿Tienes mira en el bol? No, sí. Párate por aquí y les doy. Derecha. Sí, sí, lo veo, lo veo. Bueno, se están disparando entre ellos. Se están disparando entre ellos. Espérate que se maten en el bosque. ¿Nos ponemos detrás de este desnivel? Claro, claro, claro. ¿A cuál le damos? Al lobo. La cabeza unera. La ha pasado por encima. La ha pasado por encima la cabeza. Se ha metido por abajo, ¿eh? ¡Hit! Muerto. ¿Onda? Muerto, muerto. Hay uno en las ventanas, ¿eh? Muerto uno en el bosque, full chapa. Tírale, llévame, llévame. Es un muerto a la izquierda. Y delante a mí. Tienes que volar muy bajo, ¿eh, pampo? Lleva tres muertos. Bueno, muerto. Looteas tú a este y yo al caca, ¿cómo te matas? Yo al delante. Yo al delante. Vale, vale. ¡Me hemos saltao! ¡Todo de mocha! Muerto. No lleva arma, ¿eh? Entra a tu pampo, me curo. Yo tengo dos MP5. ¿Necesitas balas de MP5? No. Me curo. Tengo dos stacks, ¿eh? Y uso AK. ¿Algún cuerpo más justo por aquí? ¡Hora, hago full metal! Espera, es que haya más gente tiroteca. ¡Muerto! ¿Fuera? Eh, voy a mirar, miramos si quieres. Vamos juntos, vamos juntos. Los gente están encima. O sea, no creo que no podemos hacer aquí nada. Mira, aquí hay dos rats. Aquí hay dos rats. ¡Muerto, otro! ¡Me he matao! Tengo el ball. El arma este no se ha honestado. Estoy looteando. Me estoy iconando. Ah, mira, aquí hay un MP5. Se ha caído con los pings, ¿no? Sí. Y mira. Otra, otra, otra. Eh, horno. Horno full. Azufre. Lo pillo. Tres stacks de azufre quemado. ¿Tienes muros, tú? ¡Muerto, otro! ¿Dime? Trampillas, eh. Eh, no, nada. Ten, ten, ten. Ten uno, por si acaso. ¿Dónde la has tirado? ¡Muerto! Con AK. Vale. ¡Ah, de otra! ¡Me ha matado! ¡No! Me ha matado, bro. Salta. Está aquí, pump-up. Está, está en... Mirando para nosotros. En las ventanas. Traje de red. ¡Ah, está aquí! La ventana me mató. Moncha. Lleva moncha. Vámonos con las armas que tenemos. Vámonos con las armas que tenemos. Todo lo que tenía. Buah, si AK. Full AK. Y boli y todo, tío. Bueno, a ver. Ha estado guapísimo. Está guapísimo. Mira, esa basecita es la que hay que raidea, bro. La que está ahí enfrente de la Petro. La de metal, esa de la izquierda. Una de esas. Para pillar un montón de logradas y cositas, ¿sabes? Hay mini, hay mini. Guau. Sí. Hay un mini arriba, Tore. Sin miedo. Al éxito. Esta es la H, uno. Y otro... Ah, hay bots. Hay bots. Hay bots. No han bajado de la H. Déjame en la bola, Pampo. Son dos en la H. No han bajado de la H. ¿Le da una? Eso lo hinchamos, bro. Yo es que no veo. No puedo disparar. Yo le di un hit antes, ¿eh? Hola. Vale. ¿Estás tirando para la bola? Sí. ¿Es para dejar a él o a mí? A él, a él. Vale. No sé si te vas a poder saltar bien, ¿eh? No, no lo has pasado muy alta. Pues nada, es que con esto es muy complicado porque no se... Tú tranqui, tranqui. Los matamos con él y de aircraft, a gente. Bro, puedes aparcar en un sitio que no se la hache. Están los bots. Ellos no están bajando porque... Les frenan los bots. Pero es que esto es muy lento, cabrón, para aparcar. El tema es que no tenemos muchos logs, ¿sabes? Esto no nos van a matar ni de coña. Esto no nos matan ni de coña. Se aparcan no nos matan, ¿eh? Duro o no. Como luego, cabrón. Nos matan a los tres, cabrón. ¿Le da una? Es que conforme va girando el heli se me mueve mucho el aca, tío. Dale. Hit. Me estoy quedando... Estoy manteniéndola, ¿eh? Estoy manteniendo el heli. Mocha. Hit. Le da mocha. Ahora, 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 ahora. Hit. Hit. Muerto, chulo. Vale. Aquí, aquí. What you want the, what you want the... De acá, ¿no? Muerto. Levántame. Qué grande, bicha. El otro lo maté yo, ¿eh? Hay otro, ¿no? No, lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté. Bueno. Los bots, ¿eh? Los bots, los bots, los bots. Se hace un punto contra el Ray, bro. Qué buena, tío. Conte el Petro. Buena. No tienen tarjeta, ¿no? Esto no. Sí, tenía tarjeta uno. Este no. Este no. Lo llevo yo. Voy a quitarlo el mini. Y todo el otro, yo. Hostia, a cuánta vida se ha quedado. El otro no tenía tarjeta ni nada, ¿o qué? 600, te vi, parece que está uno de vida. ¿No tenía tarjeta en ninguno, tío? No, tío. No. ¿Seguro? A lo mejor las han dropeado o algo. Pero yo qué sé. No tiene sentido, ¿eh? Uno se quería tirar al agua, ¿eh? Cuando me diga escaleo, ¿vale? Oye, mira. Un pepino, un pepino. ¡Eh, en el agua! ¡Esto muerto! Un traje de rat muerto. Creo que me falta otro, ¿eh? ¿Nadando? El traje de rat está en la barca muerto. Lo he matado. Pero creo que hay otro, ¿eh? Pero no sé dónde está. Hay que bajar los tres. Tiene que haber otro seguro, ¿eh? Vamos. Muerto. ¿Dónde estaba? Para que se ha condido. Sabía yo que había otro. Y ojo que no haya otro, ¿eh? Vamos, güey. ¿Han venido nadando? No, no. En barca. Y te deje ir a avisar, ¿eh? Que tengo una línea antes. No me encuentro contigo y el corazón me desboca. ¡Ataquí! Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Cuando me besan tus labios y hasta me tiembla la boca. ¿Qué puto te he dicho, chaval? Apagar cheto, Pampo. Apagar cheto, eh, warja. Apagar warja. Hay que asimbala antes de ir parando desde Lely. ¿Cómo? No, tengo dos AK. Es un profesional. ¿En serio no tenían ninguna tarjeta? No. No, de los pelotas yo, ninguno. ¿Activo, compañero? Un horno grande. Mini, 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 mini. 290. Hola, nos van a petar el Scrapi. Escucha, como saben los españoles, les voy a petar, eh. Hit. Hit. No lo tenéis... No lo va a petar, eh. Para que lo sepáis. Darlo, eh. Oh, que toca cojones, hermano. Bueno, Alejandro. Una... Qué pesa. Una po... Sí, que la has tirado muy bien. Casi te mata, eh. Casi te mata. Casi te mata, eh. ¿Te imaginas que toca carne? Pues... A punto estado, eh. Ese sí, eh. Ese sí que va. Cago, son muertos. Escucha. Móntate en Lely, hombre. Que vamos a ver dónde viven. Como saben los españoles, ya saben lo que hay. ¿Cómo? Buah, viven aquí. Mira, mira, mira dónde viven. Los del mini. Pues... Han sido los españoles, pues... Ahora me van a comprar un Scrappy. Pues para que tú veas. Pues ahora que nos van a comprar otro Scrappy. Te lo he dicho, que eran ellos. Y yo lo sabía. Claro, los hemos matado y han venido a topicar. Aquí hay Kikos, también. A mí es que no me cabe nada. Yo voy full, eh. Yo no puedo pillar absolutamente nada. Más Kikos. Necesitas tela, ¿necesitas más tela, Pompos? Muy bien, bro. Tengo 180, eh. Lo digo, porque aquí he necesitado. El bug que tengo tanto. Me mata, me mata, me mata. Y he tabulado, he tabulado, he tabulado. ¿Dónde, dónde? Te baja, te baja, te baja. Buenas, loco. He tabulado y no se me movía, tío. Buenas. Bueno. El HQ puedo estaquearlo. La basura electrónica puede estaquearla. Oye, el casco de loco me lo llevo, eh. Tengo dos cascos de loco. Yo si tenéis accesorios puedo meter... ¿Plataforma para el coche la quieres? Sí. Pues tiro... Una caravana, eh. Me coge. ¿Los siete basura nos cogen? Sí. Vale. Sí. No. Oh. Yes. ¿O no? Vámonos. Ahora venís a por mí. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira a tu primo! ¡Mira a tu primo, compañero! Hostia. ¡Eh! 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 ¡Guardia civil! ¡Por decir! ¡Eh! ¡Guardia civil! Es que no lo mato, bro. No... Ahora sí. Sí, sí, tira, tira. Tira, tira. ¿Qué lleva? Nada. Desde el aire no se puede matar, tío. Tío, ¿por qué no lo arreglan eso, tío? Eso ya lo arreglan hasta el force, bro. Yo creo que va siendo ahora ya, ¿no? Hasta el force eso no lo tocan. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uf! Menos más. Sí. ¿Qué haces, bro? Menos más, dices. Pues no nos ha salido... No nos ha salido Worf y la peta, ¿eh? No. Me ha tocado el ala. ¿Y ahora no hay lugares para volver? Oye, pero escúchame, escúchame. Lo he salvado. ¿Pero qué ha pasado después? ¿Dónde ha tocado? No ha tocado en ningún sitio. Pues no tiene potencia eso para subir, chico. Mala caliente. No, 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 no. Ha vuelto a rebotar en algo. Sí, en mi verga ha rebotado. Que va a rebotar. Eso es inexistente. En el hierro de la grúa. No, tío. No estaba tan bajo. Estaba más bajo. Mala caliente. Ah, bueno, sí. En el pivote ese ha tocado. Pues nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Lo de mil cinco. Ábrale paz a ustedes. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos.